El Estado peruano debe garantizar el derecho a la educación en todos los niños y niñas con el fin de asegurar el éxito en la escuela y en la vida. Y el cine hace llevar equipa para presentar el libro marco de referencia de los mapas de progreso, de desarrollo y aprendizaje para niños menores de 6 años. Mira, uno de los primeros elementos que encontramos es que los padres de familia no saben qué es aquello que deben saber sus hijos, aquello que se les puede exigir y entonces crean expectativas inadecuadas, como por ejemplo que aprendan a leer y escribir en educación inicial. Hemos podido determinar estas falencias porque han habido una serie de estudios, investigaciones que hablan sobre ello, pero además se recogen del día a día. Hemos podido encontrar que hay padres, y todos podemos ver eso, que sobreexigen a sus hijos, inclusive que piden a la escuela que los chicos salgan leyendo y escribiendo cuando es algo que no necesitan. Y bueno, eso lo que genera finalmente es que los chicos se frustren y cuando entren a la primaria ya no quieren saber nada de la lectura y la escritura. En vez de ayudarlos, lo que hacemos es perjudicarlos. La gente que tiene que ver con educación muchas veces no tiene claridad de qué cosa es aquello que deben lograr los chicos y por lo tanto qué materiales, qué recursos necesitan para su desarrollo y aprendizaje. Y por eso también se cree que es necesario tener estos estándares, estos mapas de progreso que nos ayuden como país a tener claridad de qué es lo que los chicos pueden ir logrando para ayudarlos generando todas las condiciones que ellos requieran. Estos mapas de progreso que se elaboraron en CINEACE y que forman parte de este documento que hoy se presenta son aquellos que han servido de base para la construcción del currículum nacional ligado a la educación inicial en el Ministerio de Educación. Es este material el que ha servido justamente para el trabajo que se está haciendo ahora para el currículum nacional. Yo veo que este libro es muy importante porque va a servir de guía, de orientador, de facilitador para que el docente pueda hacer su trabajo mejor y pueda lograr una calidad educativa. La mayoría de profesores están equivocados, tienen una concepción muy equivocada sobre lo que es la educación de nuestros niños que básicamente están logrando o están haciendo que los niños de 6 años o de 5 a 6 años ya lean y escriban siendo otras las prioridades de estos niños como el jugar, el desarrollarse en su estado social desarrollarse de manera integral en el ámbito donde se desenvuelve. Tenemos que buscar formas, maneras, nuevos enfoques, nuevas teorías, nuevas metodologías para que estos niños puedan tener una calidad educativa. Y yo he visto que en este libro hay todo ello, que nos va a permitir a los docentes enfocarnos en mejorar la calidad educativa y darles una calidad mejor de vida a nuestros niños.